Hola que tal, pues llegó el momento de darle una revisada a cuáles son algunos de los estrenos que van a estar llegando en el 2020 a HBO. En días pasados la cadena HBO llevó a cabo una conferencia de prensa en México para mostrar un poco de los avances que van a estar llegando en el 2020. En este espacio que duró más de una hora, a la prensa se le permitió ver más de 15 producciones entre renovaciones de series y producciones originales. Algunas hechas en Latinoamérica, pero lamentablemente ninguna de ellas realizadas en México. Gustavo Grossman, VP del Comporativo, aseguró que HBO va a regresar a México para grabar producciones, pero no va a ser en el 2020. Una de las cuestiones más esperadas fue si se iba a tener algo sobre la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon. No se presentó ningún material original y se dijo que se está trabajando en ella, que va a llegar eventualmente, pero no va a llegar en el 2020. En palabras de Grossman, el ejecutivo de HBO, comentó lo siguiente. El 2020 será de grandes estrenos, pero también será un año en el que nos concentraremos aún más en las experiencias de los suscriptores con la marca, sobre todo en el entorno digital. Además, añadió que ya sea a través de nuestras nuevas producciones originales, documentales exclusivos o películas taquilleras, nuestro foco es y siempre será tener un catálogo directo de alta calidad y con relación cercana a nuestra audiencia. Esto comentó Grossman. Lo que sí destaca mucho es la diferencia entre la cantidad de producciones que está realizando HBO en comparación a sus rivales, principalmente Netflix. Estamos hablando que a lo largo del año no van a ser las únicas, pero están mencionando ellos 15 o más estrenos, mientras que Netflix está estrenando cerca de 30 a 50 producciones originales cada mes. Aún así, HBO casi siempre se ha destacado por la calidad de sus producciones y de las películas originales o de otras cartelleras que lleva a su pantalla. Pero bueno, vamos a revisar un poco de lo que va a estar llegando este 2020. En cuanto a las series, series nuevas que van a estar llegando. La primera de ellas que se presentó en esta conferencia de prensa fue The Outsider, que está basada en el libro El visitante de Stephen King, producida y protagonizada por Jason Bateman y Ben Mendelsov. La serie va a explorar la investigación sobre un terrible asesinato de un niño y una fuerza misteriosa que se encuentra alrededor del caso. El estreno va a llegar el 12 de enero, tanto por HBO como por HBO Go. La siguiente de las series que se presentó va a ser de Unduin. Va a estar protagonizada por Nicole Kidman, quien ya participa en HBO con la serie Big Little Lies y está escrita por David E. Kelly. La serie se concentra en la vida de la terapeuta Grace Sachs, protagonizada por Nicole Kidman, quien sufre un giro repentino después de una inesperada muerte violenta. El reparto también cuenta con grandes actores como Hugh Grant y Donald Sutherland. También, entre las siguientes series de estreno que se van a presentar durante el 2020, llega la serie I Know This Much Is Through con Mark Ruffalo, quien interpreta a los gemelos Dominic y Thomas Bridgley. La trama, situada en los Estados Unidos del siglo XX, sigue la vida de los hermanos marcados por traiciones, sacrificios y el perdón. Otra de las series que está llegando, esta es una serie que tiene como nombre Todos Nosotros. Es una de las producciones que está realizando HBO en Latinoamérica y nuevamente se va a Brasil para realizar una serie original más. Es una nueva producción brasileña de HBO, quien sigue a Rafa, un joven de 18 años, pansexual y de género no binario, que decide dejar su vida y familia en el interior y mudarse a San Pablo para vivir con su primo Big Little. Con dirección general de Berio y Gita, la serie Abonda aborda las temáticas LGBTQIA y traerá cuestiones como lo que es el racismo y el acoso. Esta es una serie producida en Brasil por HBO. Otro de los estrenos que se presentó es la serie Entre Hombres. Es una nueva miniserie argentina ambientada en Buenos Aires de los años 90. Mostrará el submundo del crimen en una época considerada como la más sombría de la historia de la policía local. En un marco donde la división social toma protagonismo. La trama está basada en la novela de culto de Germán Maggiore y el elenco está encabezado por Gabriel Gioti, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonossi y Claudio Risi. Otro de los estrenos es Avenue Five. Es una comedia de ciencia ficción situada en 40 años en el futuro y donde vemos el regreso de Hugh Lowry, quien protagonizó por muchos años el papel de Doctor House y regresa a la comedia donde él no es un extraño. Es creada por Armando Leonucci, el creador de la serie VIP, también transmitida por HBO. La serie Patria es otra de las series que va a estar llegando a HBO y es una historia que transcurre a lo largo de tres décadas en el País Vasco a través de sus protagonistas, dos familias divididas por las consecuencias del terrorismo. La serie nos habla de cómo vive la gente corriente en el contexto de un conflicto que, a pesar de ser local, tiene numerosos elementos comunes con cualquier enfrentamiento en muchos lugares del mundo. Otra de las series que va a estar llegando a HBO es la serie Rom, que viene de la ganadora del premio Emmy, Phoebe Waller-Bridge, y la serie muestra a una mujer que busca transformarse cuando recibe un mensaje de texto invitándola a cumplir un antiguo pacto, que promete amor verdadero y reinventarse a sí misma. De igual manera va a estar llegando en el 2020 la serie Mil Colmillos, que va a estar dirigida por Jaime Osorio. Es la primera serie de ficción de HBO producida en Colombia. Sigue la historia de un comando de élite en una misión en las profundidades de la jungla para encontrar y destruir un poderoso y misterioso líder. Perry Mason es otra de las producciones que va a estar llegando este 2020 y cuenta con la producción ejecutiva de Robert Downey Jr. y protagonizada por Matthew Rhys. La serie tomará lugar en Los Ángeles en 1932 y se enfoca en la historia de origen del famoso abogado de defensa Perry Mason, basada en los personajes de la novela de Earl Stanley Gardner. Además de estas series, llegan nuevas temporadas en el 2020. Las series que estamos esperando son series como Westworld, que va a llegar con su tercera temporada. Es una serie de ciencia ficción creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy y vuelve con nuevos escenarios y novedades en su elenco, como son la incorporación de Aaron Paul y Lena Waite. Insecure llega con una cuarta temporada en el 2020. Esta es una serie aclamada por la crítica, que vuelve por una cuarta temporada, protagonizada por la actriz Issa Rae, quien fue nominada al Emmy y al Globo de Oro. La comedia sigue los nuevos desafíos de las amigas de Isa y Molly, quienes enfrentan sus defectos mientras transitan con mundos diferentes y lidian con experiencias cotidianas. Una buena noticia para los que son fan de Chumel Torres. Chumel con Chumel Torres regresa para una quinta temporada porque se había especulado por ahí que HBO estaría por cancelar este talk show debido a su audiencia, pero no, va a regresar por una quinta temporada. El programa de opinión y análisis político más incisivo de la televisión latinoamericana regresa el 2020 con su particular estilo. Chumel continuará presentando temas polémicos sobre el acontecer político y social en México y Latinoamérica. La segunda temporada de My Brilliant Friend también va a llegar en el 2020. HBO va a regresar a Italia para seguir la historia de las amigas Elena y Lila en una nueva trama basada en el segundo libro de la exitosa cuatrilogía de la escritora Elena Ferrante. También con una cuarta temporada en los 2020 vamos a tener Hyman Tins. La comedia va a llegar a su cuarto año acompañado de las aventuras de The Guy. Y en su décima temporada la serie de comedia Curve Your Entusans de Larry David, quien fue por muchos años uno de los responsables de la serie Seinfeld, quien interpreta en esta serie una versión exagerada y divertida de sí mismo, llega a su décimo año. Esto es en cuanto a las series que van a estar llegando a HBO en el 2020. Pero, ¿qué hay con relación a las películas? Bueno, este próximo año vamos a tener grandes películas y sin duda, creo que la más destacada en el 2020 va a ser la llegada de la película Joker a HBO. Señalada en estos momentos como una de las favoritas al Oscar, la película muestra como el payaso comediante Arthur Flecker, protagonizado por Joaquin Phoenix, se transforma en uno de los villanos más temidos y peligrosos de Ciudad Gótica. The Joker, quien ha sido sin lugar a dudas en este 2019 uno de los éxitos más inesperados en cuanto al cine. Nos ha traído una historia de origen diferente sobre uno de los rivales más emblemáticos de Batman. Pues se va a estar estrenando en el 2020 en HBO. De igual forma, va a llegar la segunda entrega del remake de It. It 2 va a estar llegando y vamos a ver 27 años después de los eventos de It. El club de los perdedores debe reunirse nuevamente para luchar contra el payaso Pennywise y salvar la ciudad de Derry. También vamos a tener este 2020 el estreno de Hombres de Negro Internacional, protagonizada por Chris Helmut y Tessa Thompson, quienes ya vimos juntos en algunas de las películas de Thor, como Thor Bragnarok. Este dúo tendrá que viajar alrededor del mundo para solucionar el misterio de un asesinato y enfrentar su mayor amenaza hasta hoy, un infiltrado en la organización de los Hombres de Negro. Y finalmente, la última de las películas que se mencionó que va a estar llegando al 2020 va a ser la de Jumanji 3, donde vamos a ver de nueva cuenta al grupo dentro del juego de Jumanji para rescatar a uno de sus amigos. Y descubren como nada es como lo esperaban. El reparto cuenta con grandes nombres, como es Dwayne The Rock Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Colin Gilliam y Nick Jonas, que se integra al evento. Estas son algunas de las películas que van a estar llegando en el 2020. Obviamente, en el caso de las películas no son todas. Sabemos que HBO estrena al menos cuatro películas grandes cada mes. Eso nos da cerca de 50 producciones en cuanto a películas que van a estar llegando a HBO. Pero es un poco de lo que va a estar llegando a HBO. Otro de los comentarios que se dio es la integración de los canales de Cinemax o canales Max hacia HBO. En Estados Unidos va a surgir a partir del próximo año HBO Max. En Latinoamérica todavía no va a estar disponible HBO Max, pero va a haber una transición de las señales de Max que van a migrar a la marca HBO a lo largo del primer trimestre del año, trayendo nuevos paquetes pensados para diversos perfiles e interesados de los suscriptores de HBO. El canal Max Prime va a ser ahora HBO Extreme, un canal dedicado a títulos de enfoque de acción y adrenalina Max Up va a pasar a ser HBO Pop, con producciones dedicadas al mundo de la fantasía, comedia y romance. Y el canal Max va a ser ahora HBO Mundi y traerá al espectador lo mejor del contenido independiente nacional e internacional de todo el mundo. Pues bueno, esto fue algo de lo que llegó o que va a estar llegando a HBO en el 2020. Esperemos que la información te sea interesante. En los próximos días tendremos los estrenos del último mes del año, de diciembre de HBO. Y bueno, si la información te sirvió, esperamos, nos dejes tus comentarios, nos regales un like o decidas suscribirte al canal. Nos vemos hasta la próxima.